Estamos aquí en Automóviles Gómez, el concesionario Renault Dacia de Renault en Alcoy y estamos con Tomás Ortiz que nos va a enseñar el nuevo Twingo GT. Hola a todos, como bien me han presentado, mi nombre es Tomás y estoy aquí para presentaros el hermano pequeño de nuestra marca. Es el nuestro Twingo, es un vehículo con un estilo propio. La agilidad y practicidad hacen del Twingo un vehículo muy versátil. La amplia gama de acabados y las posibilidades de personalización hacen que el Twingo sea único. Además del sistema de conectividad R-Link que permite acceder y controlar todas las funciones o aplicaciones, los existentes packs interior, exterior, sport y de ocio seguro que cumplen con las necesidades de cada cliente. Su longitud total de 3,6 metros y su diámetro de giro de tan solo 8,6 metros hacen que sea el vehículo ideal para la ciudad. El Twingo GT monta un motor de 0,9 centímetros cúbicos, 3 cilindros turbo ubicado en la zona trasera, que le permiten obtener 110 caballos y 170 newtons de par motor. Todo ello hacen que este coche acelere de 0 a 100 en menos de 10 segundos y consiga una velocidad punta de 165 kilómetros por hora, que ligado a su propulsión trasera hacen crear emociones fuertes. En esta versión Twingo GT, Renault Sport ha trabajado mucho. Ejemplo de ello, además de sus motorizaciones, es el reglaje de suspensiones, que nos permiten realizar un paso por curva muy rápido, o el sistema de escape que hacen que el Twingo tenga un sonido atractivo y deportivo. Con todo ello estamos seguros que tenemos un producto para que los que les apasione la conducción deportiva y ligada a la practicidad y funcionalidad, sean seguros de que este coche va a ser su vehículo. ¡Gracias!